En hora de la tarde, cientos de personas asistieron a ver el tradicional carrera de perros con sus respectivos amos, teniendo una trayectoria de salida en Veterinaria Santiago hacia Expresiones, después hacia el Banco Industrial, retornando nuevamente a Veterinaria Santiago. Después se realizó el concurso de disfraces con perros, deleitando al público presente en la pasarela. La carrera se dividió en dos grupos, masculina y femenina, así también regalaron productos caninos y pachones para el público presente. El doctor Randolfo Rosales agradeció al público de Chiquimulía y demás municipios por su asistencia a este magno evento. Muchas gracias, Chiquimulía, por apoyarme en la actividad de la quinta carrera. Por favor, el público me iba a dar un orgullo de darle la atracción al pueblo de Chiquimulía, gratuito. El público me iba a dar un poquito la retina y mantenemos la convivencia de nuestros perros con nosotros mismos. Ustedes se pueden dar cuenta que la carrera, que no se pelea, que no se pelea, que no se convivencia señores. Yo les agradezco por estar presente año con año como todo, esperamos que el otro año sea mucho mejor y hacerla más grande con el apoyo. Les agradecemos ante nada a mis amigos, a la fama por estar aquí presentes, se los agradezco. ¿Cuál sería el mensaje especial a todas las personas que tienen el perro? Sí señores, no se vean todos los mejores amigos, se vean, cuídenlos. Decirle a una persona, dale un regalo a tu perro y es lo que te va a dar de un rato, te va a dar el cariño a toda tu vida. Cuídanos, nosotros como decía Santiago, somos un equipo profesional, estamos en servicio. Para ni el público noiconosga, nosotros somos un público profesional, estamos en servicio obvio para nuestros perros que ustedes tengan. Las han deliriendo a trabajar.